El ingreso de venezolanos a La Guajira aumentó en un 25% entre 2018 y 2019. Hoy se cuenta con más de 155 mil extranjeros establecidos en el departamento. En este sentido se establecieron compromisos interinstitucionales que contribuyan a solucionar la problemática identificada en los sectores de salud, educación, seguridad y la puesta en marcha de proyectos sociales. Hemos manifestado la preocupación que le asista al departamento de La Guajira y a la gobernación por el comportamiento de la migración, algo que va a seguir aumentando y que requiere de todo el apoyo de todas las entidades locales y nacionales para que nosotros podamos salir adelante. Por su parte, el gerente para la frontera, Felipe Muñoz, explicó que desde el gobierno nacional se realizarán seguimiento a los compromisos pactados por cada una de las entidades. Un cronograma, una periodicidad de que esta mesa se lleve a cabo de manera mensual y un seguimiento a las tareas para seguir atendiendo esto que es un fenómeno obviamente que afecta al departamento de La Guajira. Roy Garzón indicó que es primordial fortalecer la infraestructura de los hospitales de Río Aicha y Maicao. Asimismo, explicó la necesidad de construir nuevos centros educativos, especialmente en Uribia, y mejorar el paso fronterizo con instalaciones idóneas que permitan la presencia de todas las autoridades involucradas para garantizar mayores controles de seguridad. Gracias.